Aplausos Tengan todos muy buenas tardes en este precioso día de Domingo de Resurrección, abril 16 del 2017. Tengo conmigo al Pastor Franklin y Lorena Flores, quienes quieren hacerles una cordial y atenta invitación para la Iglesia Osana, amigos y familiares de estos alrededores. Adelante, mi Pastor y Pastora. Les invitamos muy cordialmente a nuestro primer aniversario que se llevará a cabo aquí en la ciudad de Alhavra, el día sábado 22 de abril. El horario es de 6 de la tarde a 9 de la noche. Habrán en el evento comidas, juegos, regalos y también una participación de todo para niños, para varones y para mujeres. Les esperamos. Bueno, ahí los dejo con esa cordial invitación. La dirección es 631 North Euclid Street en la ciudad de Alhavra, California, 9631. Y para mayor información, si usted necesita ride, necesita transportación, por favor contáctenos gratuitamente. Lo haremos con mucho gusto al teléfono 562-479-4732. Ahí los dejo para que ustedes hagan planes, pongan en su calendario, márquenlo, que estará muy alegre, muy contento, y usted será muy bienvenido de parte de los Pastores Flores y de nuestros líderes y nuestra iglesia aquí en La Habra, California. Que tus deseos concedan, a ti tus planes también. Cantaremos con gozo, celebrando tu victoria, subirán nuestras banderas. ¡Gracias!